Música Sí, sí, primer recital ¿Qué estás esperando de verlos hoy? La fiesta, hace muchos años que espero esto Música ¿Primera vez de alguno o ya varias veces? Todas, todas varias veces Generaciones y generaciones El primero fue el mejor, el especial ¿Puede que sea el último? No, no sé No creo que me sorprenda ya más Sí, primero recital Vamos a ver si podemos entrar a Es algo increíble, no se puede creerlo Pero no tenés entrada No, venimos sin entrada, venimos re lejos Pero bueno, vamos a hacer el intento A ver, ¿qué pasa? Unos nervios, una espera terrible 2006 era muy chiquita Así que a los 22 años voy a disfrutar de este show espectacular Que lo estamos esperando desde las 12 de media que estamos acá Somos más, muchos estamos esperándonos porque se van al baño Comimos, tomamos mucho Así que sí, es una emoción terrible Seguramente va a ser muy emocionante Hasta el pogo con todos Y sentir la felicidad que todos tenemos por la misma pasión No nos para ni la lluvia, es así Ya sabíamos, ya veníamos con la idea de que iba a llover Yo lo dije de un principio No me quisieron creer Así que, pero no, esto sigue Y es mejor, viene todo junto ¿Por qué los roles? ¿Cuál es lo más grande que hay? ¿Qué es ella? Están los roles y después vienen todos los demás ¿Es tu primer show o ya lo hiciste? No, en la 98 Era muy chico ese Primero de los Stones, somos de Varela Con muchas ansias de que toquen Shandy una vez Y bueno, muchas ganas de verlos en vivo por primera vez Voy a llorar porque es rock and roll Es rock and roll y es re lindo Y es música, pero es hermoso